Svick, 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 uff, svick, uff. Ok, vamos a continuar. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ja, 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 ja. No, eso es lo que quiero. Lo que es de brical, brical, y no de opción. Ya está pendiendo cosas así, ¿sabes? No se lo atendió o se puede ver. ¡Ven! Atrás. La perra me ha movido esto. Yo sí. Bueno, no se lo hagas. Yo sí. ¡Ven! 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 recibezck ¡Ven! ¡Ven! ¡Oh! ¡Oh! Oh, mira! Que linda, bro! Que linda, bro! Que linda! Que linda, bro! Que linda, bro! Que linda, bro! Que linda, bro!